María Josefa Carmela es conocida por ser la anciana que aparece de caída, y con una enorme mancha en la cara, en el cuadro de la familia de Carlos IV de Goya. La infanta, hermana del rey, se presenta con la banda de la Orden de Damas Nobles, y sobre el pecho lleva un borrón negro, que corresponde al lazo de la insignia de la cruz estrellada. En la cabeza luce un tocado con una pluma de ave del paraíso, y se adorna con ricos pendientes de diamantes. Dado que la borrón fallecería meses después de que se finalizara el cuadro, algunos dermatólogos e historiadores han especulado con que la mancha podría ser un síntoma de algún tipo de cáncer. En cambio, otros sostienen que se trataría de un parche de terciopelo negro, que se usaba como lunar postizo, y que fue muy habitual en el siglo XVIII. Si bien este tipo de lunares estaban algo pasados de moda cuando se pintó el cuadro, aún se seguían usando con fines medicinales, ya que se aplicaban sustancias para aliviar ciertos tipos de cefaleas o neuralgias. Esta teoría se sostiene en que Goya ya había pintado antes parches similares. Por ejemplo, en la sien de la reina María Luisa, o en la ceja derecha de Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, decimotercera duquesa de Alba.